América Televisión presenta Pequeños Gigantes Dos guerreros van a ser parte del baile Donde esta noche se presentan todos los bailarines ¿Y cómo es el sistema, Fede? Bueno, la votación va a ser por dos bailarines Sean del escuadrón que sean Si son dos mujeres, son dos mujeres Si son dos hombres, son dos hombres Son mezclados o del mismo escuadrón No importa, cada miembro del jurado votará por dos bailarines Cualquiera que sea Así es que mucha atención los jurados que tienen que elegir a dos Pero antes de empezar el baile Les vamos a mostrar la tabla de posiciones Para que vean cuáles son los tres escuadrones Que hasta el momento están abajo en la tabla de posiciones Bueno, si hoy día tuviéramos que decir en este momento Los tres últimos estarían sentenciados Así que atención Rebeldes Atención los rebeldes Atención Pequeños Fantásticos Y atención Mega Estrellas Estos tres escuadrones tienen que esforzarse mucho, mucho esta noche Para salir del final de la tabla Mucha suerte para todos Claro, porque eso tiene que cambiar esta noche Así que atención todos En realidad la competencia va a estar fortísima Muy bien, entonces arrancamos con todo El Rasta Estás Baile Todos por dos puntos Gracias Nathalie Y que pasen entonces Nuestros refuerzos guerreros Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín nos acompañan esta noche Muy bien Más conocido como el Hombre Roca El Hombre Roca Están listos chicos A bailar Más conocido como el Hombre Roca 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 Las casas no se casas, estas casas, las casas ¡Jojelo Ponello, Escuchalo y Báilalo! Yo también tengo internet y lo ponen a los gentes A mezclo muy bien todo, a mí se está gustando ¡Jojelo Ponello, Escuchalo y Báilalo! Yo también tengo internet y lo ponen a los gentes A mezclan con el juego y a los gentes Esta canción se llama Tachere Con dos zapatitas Tachere Y un patarón Tachere Con una camisa Tachere Me pide muy pegado Tachere Concivo una muchacha Tachere Que entrega una clava Tachere Que entrega una a Tachere Tachastan 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Bien chicos, los felicito Gracias Andrea, gracias Sebastián Muy bien chicos, muy muy bien Acá veo que Sebastián se ha copiado mis lectores Hola Sebastián Vamos a ver inmediatamente la votación de los jueces Exacto, y después nos van a contar ustedes Porque sé que tienen una sorpresa para el público Del circo de esta guerra, así que Atención, atención Sorpresita, sorpresita Mientras el jurado comienza Y aprovechamos amor para saludar a nuestra jurado VIP esta noche Alguien a quien le tenemos muchísimo cariño Que queremos mucho Nuestra jurado VIP esta noche es la preciosa María Gracia Gamarra Hola Muchas gracias por estas palabras, Suelita ¿Cómo estás? Gracias por invitarme Muy bien, compañera de Camerino Compañera Somos compañeras, es verdad Así es Estoy fascinada contigo Qué linda Ya después les vamos a contar compañeras en dónde Pero chicos, están listos para Vamos a recordarle al público Cómo es la votación acá en este Rastastaz Es dos votos por cada jurado Por dos bailarines de cualquier escuadrón Ustedes dicen los nombres de los bailarines Nosotros ya vemos a qué escuadrón pertenecen Ustedes tienen su pizarra ¿La tienen lista ahí chicos? Ahí sí Entonces, por favor, a mostrar su pizarra Ya están listos Muy bien Ahí María Gracia le ha dado un punto a Ray Vayan anotando a Lionel de las megaestrellas A Dixon, a Xiomara Le ha dado Marco Y a Lanis y a Juan Carlos le ha dado Macriel Bueno, son votos totalmente diferentes porque todos están buenísimos Acá tenemos a Jessica y Juan Carlos Así que ya hay dos puntos Jessica y Dixon Y en tuyo no lo leo bien Xiomara y Dixon Xiomara y Dixon Ese es el punto de todo Xiomara y Dixon Dixon tiene tres puntos Dixon se lleva ya un punto Y Xiomara con dos se lleva el otro punto extra Un ratito, un ratito porque ahí vas todavía A ver, no Xiomara tiene dos Jessica tiene dos Juan Carlos tiene dos Y Juan Carlos tiene dos Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí empate, ahí empate Para todos ellos, ok Para todos un punto Para Dixon un punto Para Jessica un punto Para Juan Carlos un punto Y para Xiomara un punto Un punto para cada espadrón entonces Muy bien Vamos, es tan difícil decidir entre estos chicos, ¿no? Qué maravilla Bueno, ahora sí vamos a preguntarles cuál es la sorpresa Así es Cuéntenos del circo Dónde se están presentando horarios Horarios, a ver El circo está en la Panamericana Norte En el cruce de la Panamericana Norte Con Carlos e Izaguirre Tienen que buscar ahí la carpa azul y amarilla De esto es guerra Estamos todos los guerreros Hay sorpresas, hay diversión, hay baila, hay competencia Hay todo de todo Las funciones De lunes a jueves hay una función Viernes dos funciones Domingo, sábado, perdón Tres funciones Y el domingo hay cuatro funciones Cuatro funciones Cuatro funciones ¿Cómo se sacan el ancho? Y antes de que me olvide Federico, discúlpame La sorpresa es sorpresa Para toda la gente que está viendo ahorita Pequeños Gigantes Los tres primeros que escriben al Facebook Van a ganarse Nada más y nada menos Que tres pases dobles Para el circo de... Tres pases dobles Perfecto Una corrección nada más No es al Facebook Es al Twitter Al Twitter Entran al Twitter Que es Arroba P gigantes Guión bajo Perú Allá va a aparecer en pantalla Con el hashtag Gigante de gigantes Responden la pregunta Y hay tres pases dobles Muchas gracias Que sigan los éxitos Que Dios los bendiga Y ahora vamos a ver Que está haciendo nuestra bella Natalie Espero que no esté en Máncora ¿Dónde estás? Buenas noches Señores y señoras No, no estoy en Máncora Aquí estoy Con unas bellezas Estoy con mis siete enanitos Mírenlos Qué lindos Chicos ¿Cómo están? A ver ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? A ver Por aquí creo que hay un gruñón A ver ¿Cómo te llamas tú Matías? Renegón Ah Renegón Y a ver tú Isaac ¿Cómo te llaman? Un nombre así que te guste Dormilón El dormilón A ver tú Barbón Barbón A ver tú Inteligente El inteligente A ver tú Juguetón Majale Juguetón Y tú A ver Macarena Linda Ay a mí me encanta Yo quiero ser ella también ¿Y tú cómo te llamas Carita? Bella Bella Linda Me encanta mis siete enanitos Chicos Ellos se están preparando para jugar el juego de la campana Pero antes vamos con ustedes Katia y Fede Muchas Gracias Natalie Nos toca presentar al primer escuadrón de la noche, la primera presentación grupal ¿Se trata de qué escuadrón? El escuadrón de las mega estrellas Que pasen Matías Nayeli, Lionel y Alanis Este escuadrón fue salvado por el público la semana pasada Así es, Lionel y Alanis se están cambiando Hola Bella Te reconocí Hola Amor, ¿cómo estás? Bien Estoy súper, súper, súper bien Ay amor, tú siempre eres tan entusiasta ¿Qué enanito eres? Yo soy renegón Ay caramba Y eres muy renegón en verdad No, Matías no eres así Un poquito, a veces Yo más bien siempre te veo como contento, gilero, mirando chicas No sé, yo te veo como en otra actitud ¿Algo que quieras decir para presentarte? Sí A ver Del cielo bajó una estrella Y se encontraron en este canal Y se armó el mejor equipo El equipo que ganará Médica Estrellas A ganar Y también tengo algo que decir A ver amor Qué bonito te ha salido, me encanta ¿Qué tienes que decir? Un poema ¿Un poema? ¿Para quién? Para ella ¿Para quién? Para el fondo María Gracia ¿Está al fondo? María Gracia ¿Para Marco? ¿Para María Gracia? Me muero ¿Un poema? Sí ¿Quieres que nos acerquemos un poquito tal vez? Vaya, vaya Un ratito Yo me quedo con nadie Claro, pues si le va a dar un poema Tiene que ser un poco más directo Me parece ¿Acá está bien? Sí ¿Por cámaras estamos bien aquí? Sí ¿Ya? A ver Tú te pones así ¿Qué hago? Y hablas así Le haces su poema Del cielo cayó un papel ¿Ya? Un papel del cielo Un papel del cielo Y tenía sabor de seda Y en una esquina había Un 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 Esto que decía Tu madre será mi Suegra Gracias Escucha Un saludo para la suegra entonces Mándale saludos a la suegra Un saludo suegra Suegrita Suegrita Segrita Muy bien Bueno y acá yo estoy listo con Nayeli Que va a cantar Nayeli Tú te has incorporado al programa Después que la mayoría de cantantes ¿Cómo te estás sintiendo en el canto? ¿En la escena? ¿En el escenario? Bueno yo me siento muy contenta De estar en Pequeños Gigantes Y esto me estoy esforzando mucho Para sacar adelante mi equipo Muy bien amor Acá está Nayeli Acá vienen los bailarines Dio Dixon Ahora sí me ve estrellas completo Laja Inol y Alanis Y hasta la escuadrón completo Además Nayeli se ha venido elegantísima La preciosa Por favor que linda Gracias ¿Estás lista para cantar amor? A su posición Entonces Ay perdón corazón Te di un microfonazo No será la primera vez Estás linda ¿Lista princesa? Lista Entonces Vamos Nayeli Gracias Con barra y todo Escuadrón que fue salvado por el público Vamos Nayeli Entonces A cantar Jamás te dejaré amor Lo juro Lo juro Aunque no tengas pasado Aunque no tengas presente Aunque no tengas futuro Y es que me importa tú Y casi nada Y yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Jamás te dejaré amor Jamás te dejaré Jamás Mi vida Porque solo tú me amas Porque solo tú me entiendes Porque solo tú me cuidas Jamás Jamás te dejaré Jamás Jamás De veras Aunque fueras mentiroso Aunque fueras Aunque fueras otras cosas Aunque fueras lo que fueras Y es que me importa tú Ni casi nada Y yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Y es que me importa tú Y casi nada Que yo no sé vivir Si tú me faltas Y es que no hay nada Que pueda separarnos Y tú sabes por qué Yo jamás Dedicaré Sí, gracias Bravo Nayeli, ven por acá Nayeli, linda Mega estrella Como tu escuadrón Muy bien Tenemos el comentario De María Gracia No puedo creer Que ese cuerpito Tan chiquitito Que tiene Salga esa voz Tan alucinante Me ha dejado el shock Te felicito Cantas increíble Aparte tienes un ángel Como me decía Tienes un ángel